Es asombroso. Gracias. No imaginé de lo que era capaz. De verdad siento lo que pasó. De haber sabido, yo te... No, 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 descuida. No, no tienes que disculparte. Pero por favor, ya, vete. Pero recién llegué. Tú perteneces a Arendelle. Al igual que tú. No, Ana, yo pertenezco aquí. Sola. Aquí puedo ser yo sin dañar a los demás. De hecho, hablando de eso... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Soy Olaf y adoro los abrazos! ¿Hola? Sí, tú me armaste. ¿Ya no me recuerdas? ¿Y ahora tienes vida? Sí, creo que sí. Es igual al que hicimos de niñas. Sí. Elsa, éramos tan cercanas. Podemos ser así ahora. ¡Astrapo a mí! ¡Apúrra! ¡Ana! No, lo siento. Ya vete, Ana. Elsa, espera. ¿No ves que trato de protegerte? No tienes que protegerme. No me das miedo. ¡Ya no me rechaces más! ¡No te encierres más! La distancia ya no hay que conservar. Pues finalmente y como nunca, ya puedo entender. Finalmente y como nunca, lo podremos resolver. Enfrentemos el problema unidas, ya no vivas con temor. Pues finalmente y como nunca, te acompañaré. Ana, vuelve a tu hogar. Debes vivir y disfruta el sol. Las puertas ve abrir. Sí, pero... Lo sé. Qué buena es tu intención. Yo sola estoy más libre. Soy también. Aléjate y sálvate de mí. No hay salvación. ¿Qué no hay salvación? Creo que no sabes qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor. ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno a todas partes. ¿A todas partes? Pero puedes descongelar a Arendelle. Claro que no. No, no sé cómo. Claro que puedes. Sé que puedes. Pues finalmente y como nunca, yo libre nunca voy a ser. Me desciende. La tormenta está en mi interior. Y un milagros no traeré. No puedo controlar. La tormenta detener. Tú ha nacido, vas a empeorar. No temas, el sol regresará. Fuera de aquí. Juntas lo resolveremos. El invierno acabaremos. Y todo va a mejorar. Ana. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Él quién es? No, eso no importa. Quiero que se vayan de aquí. No. Elsa, sé que hallaremos la solución juntas. ¿Y cuál es? ¿Qué poder tienes que acabe con el invierno? ¿O conmigo? Ana, hay que irnos. No, no voy a irme sin ti, Elsa. Sí, lo harás. ¡Basta! ¡Ya, mándale!